Tanto que yo te pedí que no te fueras Hice de todo este invierno, primavera Y tú caminando en otra dirección ¿Qué pasó con nuestros sueños y promesas? Yo luchaba para salvar nuestra fiesta Y tú bailabas otra canción Y pensar que te di mi cariño Que era tuyo, solo tuyo y nada más Y pensar que lloré como un niño Porque sé que así no, 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 no Se quiere a nadie Y pensar que te di mi cariño Que era tuyo, solo tuyo y nada más Y pensar que lloré como un niño Porque sé que así no, 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 no Eso no es querer Que así no, 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 no Eso no es querer Opa Opa ¿Y qué pasó con nuestros sueños, con todo lo compartido? Mi cariño Mi cariño A mí no me cabe duda Que los echas te han olvido Mi cariño ¿Dónde quedan las promesas? ¿Dónde queda lo vivido? Mi cariño Así no se quiere a nadie Así no se quiere a nadie Que a ti te haya querido Mi cariño No te digo más ¡Ey! Decirle que ahora que soy yo ¡Pauro Castillo! ¡Pauro Castillo! Mi cariño Mi cariño Por aquí no vuelva Mi cariño 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 Gracias.